Y a su nombre, yo le saludo a mi iglesia con la Padre del Señor. Quiero entonar esta alabanza que se titula, bueno, está en la Biblia. Salmo 27 para todos ustedes dice así, de esta manera. Gloria a Dios, aleluya. Vamos con la palma de oración de otro día en esta noche. Una cosa he mandado a Jehová y de esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¡Alábalo porque él vive! Una cosa he mandado a Jehová y de esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma es delado a Jesús! ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma es delado a Jesús! ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma es delado a Jesús! ¡Conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo será! Si tú quieres entrar al reino celestial, tendrás que abandonar la vida terrenal. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Cristo y salvo serás. ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma es delado a Jesús! ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma es delado a Jesús! ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma es delado a Jesús! ¡Gloria a Dios, aleluya, mi alma es delado a Jesús!